El éxito, es la realización progresiva de tus sueños. El secreto para alcanzar tus metas de éxito y riqueza, es hacer todos los días algo que te acerque a ellas. Así eliminarás la parálisis que puede condenarte al fracaso. Dr. Camilo Cruz Muchas personas creen que el éxito y la riqueza financiera, son resultado de la suerte de haber nacido en medio de una familia rica o pobre. Pero lo cierto es que el éxito y la riqueza financiera, son el resultado de nuestras decisiones. Lograr nuestras metas o convertir nuestros sueños en realidad, no se le puede atribuir a la suerte, ni a la coincidencia, ni a la partida que nos haya jugado la vida. Las personas de éxito triunfan a propósito. Y su éxito es el resultado de un plan de acción puesto en marcha. En este video encontrará una síntesis de ideas y estrategias, para lograr todo lo que se proponga en la vida. Descubrirá que no hay límites a lo que puede alcanzar. Salvo los que usted mismo imponga a su propia imaginación. Y dado que no hay límites a lo que podemos imaginar, tampoco los hay a lo que podemos conseguir. Acompáñanos hasta el final del video y descubre, estrategias prácticas para conquistar el éxito y la prosperidad financiera. 8 pasos para lograr toda meta que te propongas. Escrito por Brian Tracy. Traducido y resumido por Financial Mentors. Empecemos. La cualidad más importante para alcanzar la prosperidad financiera y el éxito auténtico y duradero. Radica en el hábito de actuar acorde a objetivos claramente establecidos. El reconocido consultor y autor Brian Tracy, nos proporciona un método basado en más de 20 años de experiencia e investigación, para determinar y conquistar nuestros objetivos. Y como consecuencia, lograr una vida personal de prosperidad plena y de éxito. El éxito se funda en metas. Todo lo demás son palabras. Todos aquellos personajes que alcanzaron la riqueza financiera y personal, están intensamente orientados a una meta. Saben lo que quieren, y día a día se concentran resueltamente en alcanzarlo. Nuestra habilidad para fijarnos metas, es la llave maestra para alcanzar el éxito. Establecer metas, abre nuestra mente positiva y libera ideas y energía para alcanzarlas. En cambio, cuando no tenemos metas, únicamente nos dejamos arrastrar por las corrientes de la vida. Pero cuando tenemos metas, volamos como una flecha, directos y sin error hasta nuestro objetivo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la importancia que tienen las metas. Para empezar, muchas personas no saben cómo fijarse metas. Y lo peor es que piensan que ya tienen metas. Cuando lo que realmente tienen, es solamente una serie de deseos o sueños. Como por ejemplo, ser feliz, hacer mucho dinero, tener una vida familiar agradable, etc. Pero estas no son en absoluto metas, son meras fantasías comunes a todo el mundo. Aunque una meta parte de un deseo, es absolutamente diferente de este. Una meta es algo claro, escrito, y específico. Se puede describir con rapidez y facilidad a otra persona. Se puede medir, y se sabe cuándo se ha alcanzado y cuándo no se ha alcanzado dicha meta. Estrategias prácticas para determinar y conquistar sus objetivos 1. Libere su potencial Nuestro potencial innato es extraordinario. En este momento, tiene usted en su interior, la capacidad necesaria para alcanzar casi cualquier meta que pueda fijarse. Su máxima responsabilidad hacia sí mismo, es invertir el tiempo que sea preciso para llegar a saber con total claridad qué quiere y cuál es el mejor medio para conseguirlo. Todas las religiones, todas las filosofías, la metafísica, la psicología, y el éxito, en resumidas cuentas, vienen a decir lo siguiente. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Nuestro mundo exterior, acaba siendo un reflejo de nuestro mundo interior, que nos devuelve la imagen de lo que pensamos. Cualquier cosa en lo que pensemos de forma continuada, aflora a nuestra realidad. Se ha preguntado a muchos miles de ricos y exitosos en qué piensan la mayor parte del tiempo. Y la respuesta más habitual que dan, es que la mayor parte del tiempo piensan en lo que quieren, y en cómo conseguirlo. 2. Tome las riendas de su vida Cuando aceptamos la plena responsabilidad de nuestra vida, damos un paso de gigante que nos lleva de la infancia a la adultez. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas nunca dan ese paso, porque nunca aceptan la responsabilidad de su vida. Conozco innumerables hombres y mujeres de 45 años, que siguen gruñendo y quejándose de unas experiencias anteriores desdichadas. Y aún continúan culpando de sus problemas a otras personas y circunstancias. Muchos siguen furiosos por algo que les hizo, o no les hizo su padre o su madre. 20, 30, o incluso 40 años atrás. Están atrapados en el pasado y no pueden liberarse. Una vez que haya decidido aceptar la total responsabilidad de sí mismo, de su situación, y de todo lo que le sucede, puede pasar a ocuparse confiadamente de su trabajo y de los asuntos de su vida. Se convierte en dueño de su destino y capitán de su alma. Solo cuando se libere de las emociones negativas, asumiendo su total responsabilidad, podrá empezar a fijar y alcanzar metas en todos los aspectos de su vida. A partir de este punto, vea y piense en sí mismo como dueño y señor de su propio destino, absolutamente al mando de su propia vida. La planificación estratégica personal, debe empezar con una visión de su vida a largo plazo. Debe empezar practicando la idealización en todo lo que haga. Y en el proceso de idealización, cree una fantasía propia a cinco años. Y empiece a pensar en qué aspecto tendría su vida dentro de esos cinco años si fuera perfecta en todos los sentidos. El mayor obstáculo en la fijación de metas, son las convicciones autolimitadoras. Que actúan en terrenos donde usted cree estar limitado de alguna manera. Si combina la idealización y la orientación hacia el futuro, cancela o neutraliza ese proceso de autolimitación. Luego mire al punto donde está, y hágase la siguiente pregunta. ¿Qué tendría que pasar a partir de este momento para que yo alcanzase todas mis metas en un momento del futuro? En la respuesta que usted mismo se dé, encontrará los pasos a seguir. Quizá una idea de negocio. Quizá implementar el mejoramiento de un negocio existente. O probablemente le venga a su mente una idea millonaria que debe anotar enseguida. Y cada día hacer algo que lo acerque a lograrlo implementar. 4. Defina sus verdaderas metas de vida Para definir sus verdaderas metas, imagínese que no tiene limitación alguna para hacer lo que desee. Y elabore sobre esa idea una lista de sueños. Haga una lista de por lo menos 20 metas que le gustaría alcanzar a lo largo de su vida. Y a continuación, imagine que tiene todo el tiempo, todo el dinero, los amigos, y las capacidades y recursos necesarios para alcanzarlas. Permítase soñar y fantasear. Anote todo lo que le gustaría tener si no tuviera restricción alguna. Tenga esto en mente, y anote cuáles son en este momento sus tres metas más importantes en la vida. ¿Cuáles son sus tres problemas o preocupaciones más acuciantes? ¿Qué cambiaría en su vida de forma inmediata si mañana ganara un millón de dólares? ¿Cómo pasaría el tiempo si solamente le quedaran seis meses de vida? ¿Qué querría de verdad hacer con su vida si no tuviera ninguna limitación? Piense en todas estas cuestiones para definir sus verdaderas metas en la actualidad. Y recuerde la importancia de la claridad en todo lo que haga y piense. 5. Analice sus convicciones. Quizá la más importante de todas las leyes mentales, es la ley de la convicción. Esta ley dice que cualquier cosa que creamos con convicción, se convierte en realidad. No creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad, contemplamos nuestro mundo a través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios, e ideas preconcebidas. Su concepto de sí mismo, es el programa maestro de su ordenador mental. Es el sistema operativo básico. Todo lo que logre en el mundo exterior, será el resultado del concepto que tenga de sí mismo. Si actúa como si ya fuera la persona que desea ser, con las cualidades y el talento que desea tener, sus actos generarán los sentimientos que los acompañan para lograr, pese a cualquier obstáculo, esa meta. 6. Elabore un plan de acción. Todos aquellos que disfrutan de riqueza financiera y personal, trabajan a partir de planes escritos. Los grandes logros de la humanidad, desde la construcción de las pirámides hasta las grandes operaciones industriales de la era moderna, fueron precedidos y acompañados por unos planes detallados. Planes cuidadosamente elaborados y pensados desde el principio hasta el final. Planes concebidos antes de empezar. De hecho, cada minuto dedicado a la planificación, ahorra 10 minutos en la ejecución. Cada minuto que pase planificando y pensando antes de empezar, le ahorrará tiempo, dinero, y energía en la consecución de los resultados que desea. Un plan no necesita ser perfecto. Necesita ser usado para guiarte, y no salirte del camino hacia tu meta. 7. Visualice sus metas continuamente. Antes de cualquier nueva experiencia, la persona de éxito visualiza la clase de acontecimiento que quiere disfrutar por adelantado. En esencia, controlamos nuestro carácter y nuestra mentalidad, mediante las imágenes mentales en las que nos concentramos, hora tras hora, minuto tras minuto, y segundo tras segundo. Al cambiar esas imágenes mentales, cambiamos nuestro modo de pensar, sentir, y actuar. Incluso cambiamos nuestro modo de tratar a otras personas, y la manera en que ellas reaccionan ante nosotros. 8. Persevere hasta triunfar. Todos los grandes éxitos de su vida, representan un triunfo de la perseverancia. El determinante crítico de su éxito, es su capacidad para decidir lo que quiere. Empezar a hacerlo, y luego perseverar a través de todos los obstáculos y dificultades hasta alcanzar sus metas. Y la otra cara de la perseverancia, es el coraje. Quizás el mayor reto al que se enfrentará nunca en la vida, es la conquista del miedo, y el cultivo del hábito del coraje. Por otra parte, la cualidad más importante para el éxito, es la autodisciplina. Autodisciplina significa que tiene la capacidad en su interior, basándose en su fuerza de carácter y voluntad, de hacer lo que debe hacer, en el momento en que debe hacerlo, tanto si tiene ganas como si no las tiene. Una vez que acepte la total responsabilidad de su vida y de todo lo que le sucede, cree una imagen ideal de su propio futuro. Y aclare sus valores en todos los campos de su vida. Escríbalos. Piensa en cómo actuaría si viviera en coherencia con esos valores. Y luego niéguese a comprometerlos por ninguna razón. Entonces estará listo para empezar a fijarse unas metas claras y específicas en todos los aspectos de su vida. Estará en la rampa de lanzamiento y listo para despegar hacia las estrellas. Dicho esto, no dejes que lo que descubriste en este video, siga siendo un secreto que desconocen la mayoría de las personas. Compártelo con tus familiares y amigos. También queremos finalizar este video recordándote que nuestro compromiso contigo, es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros, son las tres C's. Comenta, comparte, y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza. Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias!